¿Qué tal gente? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a la última parte de KSR. Bueno, no, a ver, estaba el licho. Vamos de nuevo. Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de KSR 3. En esta ocasión vamos con la parte final de la misión de Londinium, que nos está causando bastantes problemas. Pero a ver, ¿cuál es el problema en esta misión? Yo soy el problema, porque lloro antes de terminar la misión. La jugué yo solo y la gané. Sencillo. Quizás es eso, que me quejo mucho antes de terminar. Pero bueno, a ver, las fluctuaciones van a pasar, los problemas en la ciudad van a pasar, así que quizás debería contener un poco la calma antes de sacar conclusiones. Como pueden ver, ya la misión de KSR ya la desbloqué. Así que nada, ya estamos. Bien, la misión es Procónsul 7, ¿no? O Procurador. No, Procónsul 7. Bienvenido Lobo, el primero en comentar. Como siempre, a todos ustedes, los que están conectados, un saludo. Y a aquellos que lo ven por diferido, gracias como siempre por apoyar la serie. Un segundito y ya arranco, eh. Ya estoy con ustedes. Primero cargo a la ciudad. Bien. Bueno, bien, tenemos todas las villas hechas. Bueno, esto creo que no estaba hecho. A ver, ¿qué fue lo que hice yo acá? Vamos a cargar la partida anterior, así pueden ver bien qué onda. Procónsul 6 creo que es. A ver. Esperen que aviso. Ahí vamos. Bien. Pongo YouTube, así los puedo leer. Y ahí estamos. Bienvenido a Aradum. Este sería el modelo de misión para ganarla. O sea, ya está. Casi he ganado esto. Es una tontería cómo se gana. Pero, a ver. Primero, bienvenido a Torondroque. Primero vamos a cargar a partir y mostrarles cómo es que se hace. ¿Ven todo esto que hice acá? O sea, todo esto fue post-grabación para ver si realmente yo estaba haciendo algo mal. Bueno, claramente después dejó de fluctuar todo y se ganó. Vamos a Archivo, Cargar, Partida y ponemos Procónsul 6. Acá. Como pueden ver, acá dejamos la última vez que jugué. Vamos a hacer esto. Vamos a bajar la velocidad al máximo. Vamos a generar las granjas que necesito acá arriba. Ahí vamos. Y vamos a hacer acá la ciudad. Bueno, el sector de ciudad que me estaría faltando. Esto lo eliminamos. Ahí está. Esto también. Bueno, gente. El objetivo es el siguiente. Para ganar esta misión, sencillamente hacemos esto acá. Ponemos un doble almacén. A ver, no queremos que se hagan superínsulas. O sea, con que sean ínsulas grandes, apartamentos magnos, listo. O sea, no se vuelvan locos. Hacemos así. Una vez que generamos este camino, acá comenzamos a tirar espacios. Lo mismo del otro lado, gente. Bienvenido, Tori. Bienvenida, Ashe. Ok. Bienvenidos a los que están conectados. En esta madrugada, hoy estuve a full. Bueno, fue la casa de unos amigos, así que... Estuvimos haciendo otras cositas. Y que no pude hacer stream. Y mañana se va a complicar también el hecho de hacer stream. Porque yo quizás voy a hacer eso de las 5 y media, 5 de la tarde. Y nada más, ¿eh? Así que vamos a ver de qué manera de suplo. Bienvenido, Fernando. Sí, este ya es el final. Ya está. O sea, recién mostré el modelo de misión terminada. O sea, el que había hecho yo. Bien. Con esto... A ver, gente. Recuerden acá no hacer prefecturas. O sea, acá las prefecturas no tienen razón de ser. Creo que hay una hecha porque yo me confundí. Pero no debería haber. Bien. Vamos a generar entonces granjas en cada sector. Me parece que sería mejor no hacer así. Para cubrir un área más grande. Así. Y así. Lo mismo acá. Debería quedar simétrico. Ahí está. Acá lo mismo. Ahí estamos. Bienvenido, Tomás. Bueno, lástima que es muy tarde. Si no, me hubiera quedado a hacer más directos, ¿eh? Hoy estaba para hacer Dark Fortress. Hoy, ¿qué día? Es miércoles. Bueno, hoy era Morruin. Pero bueno, a ver. Yo siempre digo. Siempre que tengo que hacer algo ajeno al canal o por el estilo. Claramente no va a haber dicho capítulo de dicha serie. Así que Morruin lo vamos a pasar. Pues quizás para el viernes. Y hacemos el lunes después. Bien, hacemos el depósito. No, el acueducto. Un poco más lejos. Recuerden que acá vamos a poner casas y cosas por el estilo. Y para aumentar la cultura vamos a necesitar hacer templos y cosas por el estilo. Para que también crezca la cultura de esa manera. Bueno, bienvenidos, ¿eh? Una nochecita para jugar Caeser. Voy a relajarme un poco. Estoy a full. Porque venimos a jugar un juego de mesa muy copado. Chabones, así que. Un Kickstarter muy bueno. Ya saben que soy de jugar juegos de mesa. Es más, subí hasta un video de eso. Bien. Bueno, a ver. Los templos. Vamos a hacer los salteaditos. Salteaditos con un poco de ron, de ají molido. Y aceite de soja. Bien. Vamos a poner acá el de Venus. Y acá estaría faltando los baños. Decime que llega. Excelente. Ay, no me jodas. Vamos a ponerlo acá. Bien. Bueno, acá ponemos los edificios de entretenimiento. Bueno, el hipódromo, el poliseo. Sí. El anfiteatro. El foro. Bueno, todos los edificios necesarios para que esto funcione. Y de este lado lo de... Esto. Bien. Igual esto podría ir más para allá. Bienvenido, Vargan. Igual vamos a comenzar a poner esto acá. Los colegios recuerden siempre uno en cada esquina. Primero que nada nos sube mucho la cultura. Y segundo es que los escolares recorren un camino mucho más corto. Que lo que haría otro servidor de dicho servicio. Así que vamos a poner el colegio acá. El colegio de este lado acá voy a poner otra cosa. ¿Por qué me preguntarán por la puertita que da para acá? Bien. Bueno, de este lado la colección de actores. Todo lo que genere trabajadores del mundo del espectáculo lo vamos a hacer a este lado. Bueno, escuela de gladiadores. Y nada más. No hagan el Lion Timer que es la casa de fieras porque eso va a aumentar mucho el nivel de sus casas. Y no estamos buscando que las casas aumenten a villas. Recuerden que los patricios no trabajan en mano de obra de manufactura y producción. Así que la idea es no subir a la gente a un estadio mayor que patricios. Déjenlos ahí como está. Esperen que esto me hace mal. Ahí vamos. Ok, tenemos el foro. Bueno, la academia. Esto aumenta mucho la cultura. Ahí vamos. Me estaría faltando un par de edificios más acá. Sí, la albería ya está. El templo de Venus podríamos poner. Creo que así está bien. Vamos a tirar palas, ingenieros. Ahí estamos. Bueno, todo esto hay que esperar que crezca, claramente. Doble mercado, recuerden. Y traten de que este lugar se centralice en carpintería y el otro en cerámica. Queremos que al menos las casas estén en este nivel si hay aceite disponible o en nivel de ínsulas grandes. No las aumenten más de villas. Vuelvo a repetir, porque las villas tienen patricios y los patricios no trabajan en la mano de obra natural. Sino que se dedican a vivir de su riqueza y hacer que trabajen los demás. Bienvenido, Omar. Bien, ahora que vamos a generar mucho desempleo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer una zona extremadamente grande de granjas acá. Y lo que voy a hacer yo acá es borrar varias de las granjas de vegetales. Perdón, de estas. Y poner de otro tipo de alimento. ¿Por qué? Porque necesito más de un tipo de alimento en este granero para mantener dichos palacios y que la prosperidad suba año tras año. Recuerden que la prosperidad sube un poquito por cada año. Bueno, ahí se complica. Gente, vuelvo a insistir. Mi problema con esta misión era yo, no ir al juego. Porque yo soy quizás el que llora antes de tiempo. Y bueno, a ver. No necesito llorar tanto para esta misión. Era una misión fácil. Soy yo el que me fluctúa un poco y ya me vuelvo loco. Está mal. No me tengo que volver loco. La idea es mantener la calma. Bienvenido, Matías. Después de esta serie, ¿qué vas a hacer? Seguramente Starbound o... O Craft the World. Igualmente esto queda a ustedes. Si les gusta la serie, la hago. Si no les gusta, hago otro juego. Recuerden que el canal, entre comillas, me lo manejan en cierto modo ustedes. Sobre las series que quieren ver y eso. Es más, Caesar, segunda temporada, lo traje porque me lo han pedido. No por algo, no por un capricho personal, digamos. Pero bueno, la idea es Craft the World y Starbound. Bueno, gente, vamos a esperar que lleguen los trabajadores hacia este lado. Mientras vamos a generar granjas. Sobre este lugar. Bien, lo estoy viendo. Esto podemos hacerlo así. Creo que entran dos. Vamos a ver. Gente, trigo, ¿eh? Trigo, trigo, trigo. No hagan otro tipo de alimento. El de los nuevos psicólogos. Sí, el Dwarf Fortress, sí. Vamos a seguir, obvio. Con ese juegazo. Esto hacemos acá. Borramos este. Y ponemos granja de este lado. Vegetales. La idea es variar un poco el alimento. Al menos yo, romano, preferiría cambiar un poco de alimento distinto. Bien, a ver. El juego no cambia nada. O sea, solamente los nobles se quejan de que no hay variedad de alimento. Pero yo soy medio rolero con esto y me encanta darle... Bienvenido, José. Darle a los trabajadores un tipo de alimento distinto. Para que no se arten de lo mismo siempre. Pero insisto, es un capricho mío que... Que no se les peguen mis toques en los juegos por una. Bien, vamos por acá. Como el hecho de que no esté nada simétrico. Eso por el estilo es enfermante. Bien. Bueno, vamos a comunicar esta zona con este lugar, ¿eh? Claramente tenemos que llenar este granero. Y esa es la manera copada de hacerlo. Frostpunk. Frostpunk también me gustaría... No, posta, Tomás. No es molesto. Al contrario. Me encanta ese juego. Lo amo ese juego. Pero ¿sabes cuál es el problema? Tengo tantos juegos que jugar que no me da la vida. Porque te diría que... Si es por mí, estaría todo el día jugando Frostpunk. Pero, a ver. Tengo el Stellaris completo. Tengo el Craft of the World. Tengo Dwarf Fortress. Tengo... Me compré... La saga de Tomb Raider. Que, a ver. ¿Me van a decir cómo no lo jugaste? No, no lo jugué. Tomb Raider no lo conozco. Porque yo siempre fui de Nintendo. Y, bueno. Todos los juegos de Play quedaron fuera de mi alcance. Pero, bueno. Tengo muchos juegos por jugar y... Estoy... Ahí medio... Complicado. Bien. Hacemos así. Ponemos casitas acá. Casitas acá. Casitas acá. Hacemos así. Bienvenido Isma. Bienvenido José Luis Santana Donato. Creo que ese es el nombre. Y bienvenidos todos los conectados. Son la una y media de la mañana en Argentina. Como les dije. Hoy tocó video social. Así que... El streaming de Morrowind. Lo vamos a posponer para el viernes. Porque... O mañana a la noche quizás. Yo igual voy a estar avisando siempre por Discord. Bien. Ponemos ingenieros. Y bueno. Toda esta zona de granjas debería suplir de alimentos a la nueva zona de habitantes. ¿Por qué tengo en velocidad lenta esta? Proconsul vivo 1. Ok. Esto está abrochado. Como pueden notar también me corté un poco el pelo porque tenía una porra así. No sé cómo podía salir al directo así. Me da un poco de lástima la peluquera porque... Yo la verdad me entro un chabón con la porra mía y... No, flaco. Andate a cortar otro lado porque te pateo la cabeza. Bien. Entonces tenemos un sector que... Bienvenido Nahuel Belis al directo. Ok. Bienvenidos todos por estar ahí. Gracias. Bueno gente. Último capítulo de la misión de Londinium. Misión... A ver. Para mí más difícil que la misión final. No hay tutía. La misión final es muy sencilla de cierta manera porque... Nos dan todo muy así a la mano. O sea. Tomá. A ver. Militares. Ayuda del César. Los ahorros. Nosotros vamos a ir hardcore. No vamos a ir con ahorros a la siguiente misión. Así que... Prepárense para una misión muy complicada. Muy jodida. Bien. Lo que hay que hacer son edificios de cultura. Pero hasta no generar desempleo con estas casitas... No lo voy a hacer. Bienvenido Leo del Sabio. No. No. Acá no van prefectos porque la provincia es de naturaleza húmeda. Y no hay incendios. Solamente a C perfectos si hay crimen. ¿Cómo genero crimen? Bueno. Casas que no reciben los nutrientes y los nutrientes. Los recursos básicos o servicios básicos. Descontento de la gente por salarios bajos o por impuestos altos. Etcétera. Bien. Comenzamos a llenar esta locación de casas. Debería comenzar a crecer todo. Bien. Necesito un baño local. Es muy fácil hacer dos baños. A ver. Cuanto menos fluctúe esto. Esto va a ser la columna vertebral de la misión. Aunque no parezca. Pero tiene mucha influencia lo que vamos a hacer después. Quiere. Entendí. Ese comentario de tía. Bien. Bueno. A ver. Aceleremos. Yo. Así. Como ven la ciudad. Así se gana. Bueno. Esto. Vamos con esto. Entretenimiento suficiente. Bien. ¿Por qué hay entretenimiento suficiente? Por el anfiteatro que falta acá. Ponemos el anfiteatro. Falta el teatro de este lado también. Apalalá. Bien. Yo de algo me estaba olvidando. El teatro lo había puesto para este lado. Bienvenido camarada. ¿Probaste el primer medio del Total War? No. No porque no andan Windows 10. Debería probarlo. Tengo máquinas virtuales. Podría probarlo ahí. El Show 1. Lo probé. Está bueno. Es muy tosco. En medio del 1. No. Debería verlo. En medio del 2. Mucho no me llama. Pero está bueno porque tiene mucha pinta de grupo universal. Y si es. Bueno gente. Estamos. Nuevo año. Favor 63. Prosperidad que sube. Este lugar debería dejar de fluctuar. O sea. Bueno. Igual tiene todo. O sea. Estoy tranquilo. Mi problema. Es que esto ya crezca. Una vez que esto ya creció. Ya estamos. Ya hay que tirar misión. Bien. Bien. Faltan los muebles. Se reparten los muebles. Acceso a barbería. Yo la verdad no le daría acceso a barbería. Pero. Vamos. 10.000 población. Cultura. Bueno. A ver. Hay que generar desempleo. Es medio imposible generar desempleo. Si hay tanta. Cantidad de empleados. O. Bueno. Ven. Acá fluctuó ya todo. Por tema de muebles. Vamos a ver que onda que podemos borrar. Para dejar que. Bueno. Que todo esto esté fluctuando. Yo. Sinceramente. Lo que hice acá. Bueno. Eso ya lo borré. Ya está. Lo que empecé a hacer. Es borrar estas casas de acá. Que bajan la prosperidad. Básicamente borré esto. Y dejé todo lo demás. Y puse más mercados. No me compliqué la vida. Pungue. Ya está. Bien. Y acá podríamos eliminar algún tipo de edificio que haga bulto nada más. ¿Cuánto me dice? Dice camarada. 1.89. 1.90. Bien. Estas villas no me sirven. Para mí debería borrar la barbería. El alto atractivo es en lo que está haciendo que esto crezca. Podría sacar uno más. Y hacer que esto decrezca. Bien. Ahí vamos. Ok, gente. Bueno. A ver. Esto crece. Doble mercado. Vamos a colocar acá un portón para que esté encerrado la gente de este lado. A ver. Bien. Vamos a ver la prosperidad. Bien. Estamos muy cerca de ganar. O sea, falta que esto... Bueno. Octubre. Noviembre. Diciembre. Vamos a dar una... Un poco un regalo. No. Sí. Vamos a dar un regalo. Vamos a darle ahí. A todo esto a César. Ahí sube. Estamos cerca de la prosperidad. Falta la cultura. Enero. Bien. Perfecto. Calidades generales de las construcciones. Sencillamente borramos edificios. Primero, aquellos que están gastando material de trabajo. Acá madera y de sobra. O sea, podemos borrar uno de estos. Podemos borrar dos de estos. Uno de estos. Este también. Esto también podríamos borrarlo. ¿Qué más? A ver. A ver. Que gaste trabajadores inútilmente. A ver. Bien. Bueno, esto ya está. Esto está bien también acá. No hay mucho que borrar. Ese es el tema también. O sea, edificios inútiles no hay. O sea, ni siquiera de alimento. El alimento está todo utilizado. Igual acá hay algo que hacer. Que es poner la producción de alimentos y la industria primeros. ¿Qué hay que hacer ahora? Subir lo que es la cultura. El favor. Bueno. El favor. Es un regalo. Se gana así esto, eh. Pura de jodas. Es súper toscaso, pero... Esto va a ir subiendo de a poquito. Bien. Y ahora lo que me va a pedir es que haga academias. Así que vamos a tener que empezar a gastar trabajadores en academias y bibliotecas y toda la bola. ¿Cómo hago yo esto? Sencillamente estiro un poco más el camino hacia acá. Y le pongo 10 millones de academias. O sea, más o menos así gané yo. ¡Vamos! Bueno, el colegio les va a pedir por montones. O sea, ya exageradamente grande la cantidad de colegios que usted pide. No sé si es por la cantidad o por la calidad del recorrido. ¿De qué año es este juego? Una PC antigua metida de la velocidad de esa releventa. Sí, obvio. No, no iba a andar así corriendo. Iba a andar de otra manera. Me pasaba a mí en las compas viejas que tenía. Este juego es del año 98. Pero aún así, la verdad es que envejeció muy bien. Los gráficos son muy lindos para la época, todo. Me encantan. Bien. Hacemos así y esto debería subir mucho la cultura. Pero muchísimo. Cerámica y doble mercado. ¿Ven? Este tema de la repartición es que me desespera. Porque no sé por qué no se reparte. Bueno, un problema es que el alimento acá no se está llenando. Lo que yo debería hacer es obtener recursos. Entonces, de esa manera vamos a llenar primero ese almacén. Hacer que tenga prioridad. Bien, vamos a ver la cultura. 46, me pide colegios. La prosperidad está ahí también. Vamos a ver esto. Vamos a hacer colegios en todos lados. En todos lados que haya casas, un colegio. De esa manera la gané, digamos. Acá hace falta. Acá hace falta un colegio. ¿Dónde más hace falta colegios? Acá. No entra, si no lo pondría. Acá. Acá un colegio. Acá. Teatros. ¿Conocés Herd of Iron 4? Sí, igualmente solo fue hasta el 2. Al menos de esa saga de juegos de Paradox, solo hasta el 2. El 4 me dijeron que es mucho más simplón. Pero bueno, tiene su encanto. Yo prefiero jugar el 3. ¿Cuánto me dices, Bruno? Bueno, yo lo había dicho recién. 1,89. 1,89. 1,90. Estoy ahí, siempre variando. Bien. Bueno, gente. Vamos a ver la cultura. Hijo de perra. Octubre, noviembre. Vamos a bajar la velocidad a 10. Recuerden que esto va a dar puntuaje en lo que es la cantidad de edificios disponibles para poder puntuar. El hecho de tener más o menos cultura. Bien. Acá no entra un cuerno. Sin una academia que hubiera venido bastante bien. Después te van a cortar las casas por aumentos. ¿Qué? Acá en Caesar. Sí, bueno. Se enoja a la gente si no le aumentas el sueldo. Si es que el César ordenó aumentos. Sí, claramente. Pero por ahora nunca tuve problemas. Siempre que César aumenta, aumento yo los sueldos. No trato de esquivar esa responsabilidad. Porque sí, se te enoja a la gente. Y bueno, nada. Fuiste. Hacemos así. Aguardamos. Es una misión que la verdad. Siempre, a ver. Todas las misiones de Caesar 3 al final se ganan así. Spameando un edificio. O sea, no me gusta eso. Pero eso se arregló recién en Caesar 4. Pero igual. Noviembre. Diciembre. Enero. Esto ya está subiendo. Esto también está subiendo. Bien. Pocos teatros. Como claramente. Tan sencillo como hacer teatros en todos lados. Y cuando me refiero a todos lados. Todos lados. No importa si se quedan sin dinero o algo. Hagan teatros. Pero a lo loco. Acá. Acá más teatros. Estamos en junio. Igual la misión está muy mal. Porque 118 ya debería haber terminado hace mucho. Solo que yo no la jugué muy bien. Digamos. La jugué. Pero. Bibliotecas. Prosperidad. Favor. Bien. Faltan bibliotecas. Va a llegar un momento que no nos va a dar la población. No. Olvidate. Bien. Bibliotecas acá. Bibliotecas acá. Es una porquería esto. De verdad. Spamear edificios a mí no me gusta para nada. Pero. Es la manera de ganar. Digamos. Bueno. Que se yo. No se. Ponemos una biblioteca acá. Una biblioteca. Acá. Bienvenido. Uruguayo. Bien. Bueno gente. Estamos ahí. Al ganar. Falta. ¿Por qué está comunicado esto? Listo. Ah. Bien. Vamos. Todos deben tener acceso a la educación. O sea. La cultura y la educación es una porquería. El rate que utiliza para. Para puntuarte. Es una basura. No sé por qué utiliza. O sea. Te contabiliza la cantidad de edificios. O sea. Te contabiliza por ahí. La calidad del. De la cobertura de dicho edificio. De educación. No sé por qué no lo hace. Bien. Esto se va. Bien. Aceleramos. Bien. Bueno. Ya llegamos con la cultura. Falta prosperidad. Que se aumenta solo. Favor. El favor de César es lo más complicado. Porque ahora sí es que se viene lo jodido. O sea. Hay que tratar de subir el favor con César. Y que él nos quiera. Para bueno. Ganar la misión. Pero básicamente se gana así. La misión esta. Miren esto. Ven. No hay alimentos. No me pregunten por qué. Pero. Yo lo que hacía después. Era borrar esto. Cuando me cansaba. Hacía esto. O sea. Cuando decía que no puede ser. Ya. Noviembre. Diciembre. Enero. Bueno. Cinco puntitos más. Y ya ganamos. Dios. Bien. Bueno gente. Ganado. Ya está. Faltan cinco puntos de acá. Bueno. Mira. Mientras César me quiera. Y no me baje el favor. Yo feliz. A ver. Vamos a iniciar la misión final. Sin ahorros. Vamos a estar muy jodidos. Pero. A ver. No importa. Vamos. Bien. No me vayas a ver esto. Bien. Ay. No me jodas. Decir que estos tipos no tiran lanza. Ni jabalina. Porque. Se me complicaría. Gente. Recuerden que. Mañana voy a hacer streaming. Uno solo. A eso de las cinco y media de la tarde. Y después. Bueno. A la noche. Hora de Argentina. Recuerden que. No sé. Creo que es en Centroamérica. O Columbre. Pero ahí son dos horas más en Argentina. GMT-3. Y después a la noche. Hacemos Morrowind. Bueno. Estubre. Vamos a ver si esto ya está. Mestre. Diciembre. Voy a borrar las chocitas. Estas casitas. Adiós. Esto genera mucha caída de la opinión general de la prosperidad de la ciudad. Así que eso bórrenlo. O sea. No pasa nada. Ya está. Ay no. No voy a ganar por esto. ¿Por qué no hay cerámica ahí? No lo sé. O sea. Hay dos mercados y los dos deberían repartir. Pero no. No sé. Enero. 72. Ven. Esto es insostenible viejo. Entretenimiento es suficiente. Claro. Porque estaría faltando un teatro o algo por acá. Lo que yo podría hacer es esto. Agosto. Con este lugar cayó. Y dice que le falta cerámica cuando hay tres mercados. Hay seis mercados en una recta. O sea. No entiendo cómo no reparten. Diciembre. Enero. Bueno. No me jodas. Dos puntos de prosperidad. Es increíble. Un año más. Cerámica. Ven que fluctúa todo todo el tiempo. O sea. Igual yo la gané creo que más adelante. Me siento y algo. Pero. Sí. 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 No. No. La misión final no la voy a hacer. O sea. Yo termino así. Ya está. Muebles. Muebles ya hay. O sea. Es inentendible por qué no se reparte. Vamos a poner esto acá. Vamos a obtener bienes de acá. Noviembre. Diciembre. Enero. Mirá. Un punto viejo. Un punto. No te la puedo creer. Ahí llegan los muebles. Llega la cerámica. Llegan los muebles. La cerámica. En fin. A ver. El mercado debería agarrar de acá. Esto debería crecer enseguida. 8,90. 8,90. Vamos a pagar más denarios de lo normal. Vamos a dar regalos a César. Ahí estamos. Estamos toda la ciudad. Bien. Un punto más de prosperidad. Que estoy seguro que va a caer la prosperidad. No me la juego. Ven, esto ya decayó y esto me quita puntuación. Diciembre. Enero. Bueno, ven. Eso ya bajó. ¿Por qué? Por esta basura de que fluctúa. No sé por qué fluctúa. No sé qué decirle, sinceramente. Pero, a ver. Alimento no creo que sea. O sea, hay graneros llenos. Por ahí podríamos hacer esto. Y hacer que este sea uno de los centros de alimentación de la ciudad. Las demás casas, bueno, fluctúan. Pero poquísimo. Esto no fluctúa directamente. No sé qué tiene. Que no fluctúa. Directo de Craft the World. Sí. Pero cuando terminemos una serie. Ya terminamos Morwen. Y Cadesar 3 está al terminar. Cerámica. Bueno, cerámica sí te creo que hay poca. Pero, a ver. Septiembre, octubre, noviembre. Diciembre. Enero. Bueno, ahí sube. Sube, baja, sube, baja. Bien. Ahí vuelve a caer. O sea, siempre hace lo mismo. Lo que yo podría hacer es. Un almacén especial. No, hacer que esto obten. Ah, mirá vos. El tarado acá soy yo, eh. Claramente nos estamos ganando por un error mío. Ahí se comienza a repartir la cerámica. Ay, Dios mío. Bien, igualmente acá había cerámica. Así que no es excusa para que esto no crezca. Necesitan muebles. Claro, estos van a buscar alimentos. No lo encuentran acá y se van a otro lado. Pero, a ver. ¿Esto está conectado? Sí. Lo que podría hacer yo es una tramoya. Enero. 68. Ven. Esto sube, baja, sube, baja. Medio como que se me hace difícil a mí sostenerlo. Ven. Acá falta cerámica. Bueno, esto es un error. Bien. Menos mal que estamos haciendo mucha cerámica y aún así no logramos sostener, o sea, lo que se me pide. Mira, mira cómo bajan los denarios. No sé qué estoy gastando. Importar, importar, importar. Mármol dejamos de comprar. Armas estamos exportando. La carpintería no, porque no se exporta. Dejamos de comprar carne. ¿Vieron eso, no? Ahí sube. Esto fluctuó. No sé bien. Bueno, la cerámica es lo que está generando que no se esté exportando. ¿Por qué? Primero porque acabamos de tocar un punto neurálgico de la ciudad que es esto. La producción de arcilla de esta área. Vamos a generar acá esto. Y vamos a borrar estos tres y poner talleres de cerámica. 71 de prosperidad. Vamos subiendo. Esto está re mal. Me va a caer la prosperidad al piso. Ay, Dios. Bien, dejemos de comprar aceite. No entiendo por qué no baja. O sea, debería bajar ya. O sea, estamos exportando mucho y aún así no estamos generando impuestos 8. ¿Qué estamos vendiendo? ¿Estamos vendiendo algo? Eso es mi pregunta, primero. 22.000 de beneficios salió de 21.000, claro. 12 meses para pagar la deuda. Cayó el favor al piso. Se debe tener que cargar la partida. Sí, pero no sé qué pasó que se fue a la miércoles. Me parece que la cerámica es el punto donde se jode todo. No hay que tocar la cerámica. Básicamente hay que dejarla. Pero no entiendo por qué. A ver. Lo peor es que cada vez que aparece ese mensaje me cae. 78. Hijo de perra. ¿Por qué tanto? O sea, ¿qué se está gastando? Claro, ya ya cayó. Bueno, gente. Esto es cargar la partida. No sé dónde la dejé. Proconsul vivo 3. Bien. Acá creo que ya estábamos bien. Sí. Bueno, a ver. Es increíble que no lo puedo ganar. Encima la gano yo jugando solo. Y no la puedo ganar. Jodeme que se me apoya el teléfono. Bueno, sí. No sé qué onda. Nunca vi que se apague. Sí, no. Es una porquería. A ver, cerámica. Esto no hay que tocarlo. Ya me di cuenta que esto no se toca. Esto está generando ingresos a la ciudad. Y nada. Mover o tocar algo de la cerámica es un... Es un delitos graves. Voy a poner uno acá. Voy a poner otro acá. Llenar todo de cerámica. Que se arten los romanos con la cerámica. Bien. Y yo podría hacer otra villa. El tema es dónde, ¿no? Que no hay lugar. ¿Dónde hacemos la otra villa? No hay lugar. Es un problema. Porque una villa más vendría muy bien. No. No queda. Bien. Bien. A ver. Bien. Ya estamos. Vamos a subir la prosperidad y después subimos la cultura. La cultura es un spam continuo de edificios, nada más. Bien. Esto ya está. Vamos a hacer esto así. Y hacer que este lugar obtenga los dichos recursos de cerámica y madera. Acá estaría faltando una casucha. Ahí. Colegio. Biblioteca. Academia. Teatro. Bien. Esto no tiene por qué no tiene suministro de alimentos. Bueno, mira. Ni aún así parece que me alcanzan las granjas. Bueno, lo que yo hice si no es hacer acá también. Pero igual, es una porquería porque hacer más granjas, si bien sirve, va a generar mucho problema. Bueno, vamos a hacer así. Bien. Bueno, este lugar obviamente va a generar más alimentos y los graneros deberían comenzar a llenarse. Esto debería dejar de estructurar. O sea, cerámica hay, hay madera y la gorda del mercado no le importa. Podría probar hacer algo. Vamos a ver si me sale. La verdad que no, no creo. Pero bueno. Es hacer esto, miren. Son más molestos que otra cosa estos tipos. O para las dos de la madrugada ya hay que terminarlo. O sea, tres minutos. O puede ser que no lo terminemos. De Neres, 31.000. Bueno, a ver, los gastos de construir son altos. Bien, excelente. El favor creo que ya está. Ah, sí. Bueno, la prosperidad ya va aumentando de a poquito. ¿Cómo subir más la prosperidad? Bueno, nada, eliminando casucho. O sea, estas porquerías de casitas. Adiós. Ven, y este lugar, bueno, deberíamos dejar de comprar carne primero que nada. Adiós. Vino 6 de hierro, sí. Bueno, la cerámica, sí. Tengamos excedentes de cerámico siempre, eh. Cerámica, perdón. Sí, no, la verdad que la frustración que tiene esto es increíble. Lo que pasa es que llega un momento ya que de tu orden creás un desorden. Porque, a ver, nada puede quedar todo ordenado. Al final tienes que hacer ese spam de porquería para que suba la cultura, en fin. Bueno, esto se va. Esto se va. Esto también se va. Voy a colocar colegios. Ahí estamos. No puedo ser tan estúpido. Ahí vamos. Colegio. Ahí está. Bien. Pocos lugares de culto. Bueno, esto es sencillamente tirar. Bueno, como estúpido acabo de cortar el camino. Pero, a ver, qué dios le falta adorar. Neptuno, Mercurio y Venus. O sea, comienza a fluctuar cuando es diciembre, eso es lo que me da bronca, enero. Bueno gente, estamos ahí, pocos teatros, un teatrito y fue. No sé, el teatro lo ponemos acá, lo ponemos acá, no sé. Todo el lugar donde pueda entrar un teatro lo tiramos. Acá. Acá quieren teatro o no entra. Bien. A ver, denle bolilla a esto porque se le cae la producción de cerámica, adiós. Bien, hacemos así. Ahí vamos. ¿Qué me queda? Este lugar que crezca. Insisto, con ese tema de la cerámica, muy difícil. Porque no hay problemas de cerámica, el tema es la repartición que hay, que es nula. Sube a veces, a veces no. Acá hay un granero llenísimo, o sea, esto ya debería dejar generar la fluctuación clásica que hace cuando no se reparte la cerámica. Pero es muy difícil mantener este granero lleno. Vamos, 72, ya estamos muy cerca, el favor cae. Mandamos un regalo. Vamos a jugar la misión final, insisto, sin ahorros. Así que se viene muy difícil. No puedo leer el chat. Estás re atrasado, man. Sí que lo puedo leer. Septiembre, octubre. Noviembre. Diciembre. Enero. 73. Bueno gente, subamos la calidad general de las construcciones. ¿Cómo la subimos? Qué sé yo, borrando hecha bolas. El tema es que... A ver, por ejemplo. Esta. Adiós. 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 Usted también. Fuera de mi ciudad, no pueden vivir acá si tienen chabolitas. Sí o sí, cabañas grandes. Bien. Esto también, adiós. Esto está bien ahí, igual podría eliminar esto. ¿Qué más? Estamos bien. Es increíble, pero me siguen pidiendo bibliotecas. Estamos ahí con la prosperidad. Ya estamos. Dos puntos más. Voy a dar a la ciudad mis ahorros. Para que haya un aumento de dicho coso. Voy a bajar los salarios. Para que suban los ingresos. Esos hijos de perra que fluctúan cuando... ¿Por qué no? ¿Por qué cayó? Bueno. Estas, estas... Aquí no hay... Estas, estas... Pesan tanto. Llevo mercancía fresca de... No hay alimento en ese. Bueno, gente. Esto de vegetales... Adiós. Trigo solo. Tenemos los graneros con trigo. De forma... ¿Dad forma de lograr los progresos a ser? ¿Vas a jugar trópico de nuevo? No, rara. Me parece que no. Migo que nada por el copyright de la música. Y segundo porque... Para que me lo tome Windows 10 es medio complicado. Bueno, gente mayo. Bueno, bien. Estamos bien. Estamos ganando. Nos falta... La prosperidad. Hagamos que este año... Tengamos solo ingresos. O sea, ingresos hay, pero no de la cantidad que yo quisiera, digamos. Este lugar dejó de moverse. No sé por qué. Bueno, por falta de aceite. Bueno, estamos ahí merodeando los 75 puntos de prosperidad. Bien. Ahí ha dejado de fluctuar todo porque el trigo se comienza a repartir. Bueno, dejó de fluctuar sin decir porque sigue fluctuando. Puede ser así. No se soluciona nada, pero bueno. Oh, gente, es esperar ahora. Nada más. Market Simulator bajaste salario. Sí, ¿cómo no voy a bajar salario si tengo pérdidas? Enero, vamos. Mirá vos. Bueno, bueno. Lo peor es que hay alimento por todos lados. Graneros llenos. Cuatro superbillas. Que se mantenga así esto y no fluctúe. Creo que la gano. No tiene que fluctuar más. Bien. Bueno, gente, ya vieron. La manera de ganarlo es hacer todo milimétrico. ¿Es difícil esta misión? Sí. ¿Es más difícil que la final? Sí. ¿Por qué la final es más fácil? Primero, porque en la final te ofrecen todo quizás más a la mano. El terreno es enorme. La cantidad de alimento del mapa es la que el pueblo te pide. Así que todo se tiene que explotar. Hay muchos tipos de alimento. Es otra cosa, etcétera. Bien. Pero antes voy a comentar un par de comentarios. Bueno, primero que nada, gracias. Y a todos por ahí estén haciéndome el aguante. Dándome todo su apoyo. A los 21 conectados a las 2 de la mañana en Argentina. Muchísimas gracias. Como siempre, Tori, Maxi, Camarada, Fernando, Ache, Matías, Fulcro, bla, bla, bla. No sé, todos los que están ahí conectados. Leo, El Sabio, Sarni, Bruno, José, Tomás. Bueno, todos los que están ahí conectados. Y perdón, perdón, si me olvido de alguno. No sé, Torontro, que creo que también está. A ver. Vamos a hablar un poco de la misión. ¿Ganamos? Sí, joya. Vamos a ver cuál fue la pauta de haber ganado. Pero principalmente... Bueno, mire, ya está, ¿ven? Ahí justito. 1080 empleados de escasez. ¿Por qué hay 1080 empleados de escasez? Principalmente por estas porquerías. Que no deberían estar. Si yo me pongo a borrar edificios inútiles. Básicamente vamos a tener una población perfecta. O sea, no va a haber problemas de nada. Miren, voy a empezar a borrar edificios inútiles. O sea, no va a haber problemas de falta de trabajadores. Ni de desempleo. Va a ser una ciudad casi perfecta. Así que, nada. Eso genera también problemas. ¿Dónde está el foco acá de este juego? A mí, principalmente me parece que en esta misión están los alimentos. ¿Por qué digo que los alimentos? Porque, ¿qué hace la gorda del mercado? Una vez que encuentra alimentos en el mercado, se deja de concentrar. Dice, bueno, la gente ya tiene comida. Vamos a darle otros recursos. Va y busca a los otros. ¿Qué pasa cuando el granero no está lleno? La gorda dice, ay, falta de alimento. Hay que priorizarlo. Y por ahí, a mí se me hace que el problema viene por ese lado. Yo estimo que puede ser eso. No lo sé. Porque, sinceramente, miren, de años. Creo que ya tengo casi 20 años jugando a Cáezar. Y este no me lo logro explicar. Pero, bueno, nada. Lo terminamos de ganar. Bueno, nada, gente. Vamos a ver cuántos empleados nos da. Vienen 320, claro. Ahora esto va a subir como la espuma. Va a haber una... ¿Ven? Pero baja la cultura. Pero va a estar todo re bien. Gente, gracias por acompañarme. Vamos a cargar la misión de César. La misión pacífica, así les muestro. La misión pacífica de César, como pueden ver, es un mapa bastante grande de la ciudad de Masalia. Vamos a ver acá. 8000 de población. Bueno, mucho menos. Pero la prosperidad de 85 es asquerosa. O sea, eso nos viene a la mente a ser casi 6 villas u 8 de último nivel. Acá podemos pescar, podemos plantar, podemos importar, exportar. Así que eso está bien. Les mando un saludo a todos. Gracias por haberme acompañado. Se acerca el segundo final de esta serie. Nos estamos viendo con más Cáezar. Seguramente la semana que viene así las tiramos un poquitito. Gracias, gente. Chau, chau.